Derivada del logaritmo en base a de x. La derivada es... ¿Eh? Sí. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido de x por logaritmo neperiano de a. Si tengo un zurullo, si una función dentro, la derivada es... 1 partido de la función por el logaritmo neperiano de a por la derivada de la función. Por ejemplo, si tengo logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3, la derivada sería 1 partido de x cuadrado menos 3 por el logaritmo neperiano de 2 por 2x. Y luego está la chula. ¿Qué es el logaritmo neperiano de x? Que la derivada es... 1 partido de x. Si tengo un zurullo... Logaritmo neperiano de zurullo. La derivada es... 1 partido del zurullo por la derivada del zurullo. O lo puedes poner bonito. Derivada del zurullo partido zurullo. Por ejemplo, la derivada de... logaritmo neperiano de... coseno de x sería 1 partido del coseno por la derivada del coseno, que es el menos seno. Que si te acuerdas que el seno partido del coseno es la tangente, te queda menos tangente de x. ¡Wow! ¡Wow! Ni me vea que no está bonito. Esto es precioso. Seno partido del coseno es la tangente.